Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Sesta número 1636, teléfono 238-8520. Guadalajara de Uga se prepara para recibir a los mejores exponentes del esgrima colombiano. Durante tres días la Ciudad Señora será el epicentro del deporte de los caballeros. La Ciudad Señora será epicentro de otro evento deportivo de talla nacional. En esta ocasión los esgrimistas del Nacional Mayores y de la Primera Copa Paralímpica se tomarán la cancha del Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina. Vienen nueve departamentos, entre ellos está Bogotá, Valle, Antioquia, Rizaralda, Caldas, Cundinamarca, Tolima, Fuerzas Armadas. Esta será la oportunidad que tendrán los bugueños y centrovallecaucanos de conocer de primera mano lo que es un campeonato nacional del deporte de los caballeros en la Ciudad Señora. La primera vez que en la Ciudad de Uga se da una competencia a nivel nacional de esgrima de esta talla nunca se había dado. Entonces estamos invitando a toda la gente para que vengan y acompañen a los esgrimistas de la Ciudad de Uga. Serán tres días del Campeonato Nacional Mayores y Nacional Paralímpica, que tendrá como escenario el Coliseo frente al Estadio de la Ciudad Señora, el cual no tendrá costo para los asistentes. Recuerden, 23 al 25 de septiembre, la esgrima del deporte de los caballeros se tomará a la Ciudad Señora. William Hortado Loaiza, CNS Noticias, Buga.